Este es el mini peper a granel, se ve bueno, viene bien de firmeza, yo creo que el principal defecto es el golpe, un poco de cicatriz, pero lo que mas estoy viendo es que un golpecito que trae. En realidad viene bien. Un poquito de... encuentras... Uno, dos... Máximo tres chiles con el tallo seco. Nada que preocuparse en realidad. Trae una mezcla de color, fue lo que me gusto también, que viene bien mezclado. El tallo seco verde, verde... Pero, ¡más rígol, peo, ya que es el tipo. Dejamos un poco de cálculo en la tierra. Pero, ¡más rígol, peo, ya que es el tipo. Gracias por ver el video.